La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande de nuestro país. Su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y entretenimiento. Somos una ciudad vibrante, diversa, de avanzada y vanguardista en el reconocimiento y expansión de derechos. Durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por primera vez las personas que se encuentran en prisión, que no han sido sentenciadas y, por lo tanto, se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, tienen y ejercerán su derecho a votar. En acatamiento al mandato de la ley y de las autoridades jurisdiccionales, el ISM ha emprendido distintas acciones para dotar de todos los elementos a su alcance para que este sector de la población tenga un ejercicio efectivo al voto. Este encuentro ha sido posible gracias al esfuerzo interinstitucional entre el Instituto Electoral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y las representaciones de los partidos políticos. Todo con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil. Por primera vez en nuestro país y en América Latina, se realizará un inédito debate desde un centro de readaptación social. En la capital del país, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene bajo su responsabilidad la administración de 13 centros de reclusión para personas adultas, 11 para varones y 2 para mujeres. El ISM ha llevado a las personas en prisión preventiva más de 59 talleres para que la población en prisión preventiva conozca y cuente con información para conocer su derecho a votar, hacerlo de forma libre, secreta e independiente. Durante estos talleres y activaciones, el ISM impactó a 6.961 personas en prisión preventiva. A cada una de ellas se les informó acerca de la importancia de su participación, los distintos cargos a elegir, las propuestas de las candidaturas y el procedimiento para votar. Asimismo, se les proporcionó materiales impresos con las plataformas de los partidos políticos, la Defensoría del Voto y el ABC de los delitos electorales. Todo ello a fin de que el día de la votación emitan un voto informado. Adicionalmente, el ISM capacitó a más de 2.000 personas que laboran en los centros penitenciarios como parte de la implementación del voto de personas en prisión preventiva. El reconocimiento y ejercicio de derechos sin duda contribuirá a la reinserción social, a la incorporación en el entorno familiar y también de amistades. El periodo de votación para esta población va del 6 al 10 de mayo del 2024. Le recuerdo que este debate se transmitirá de forma oportuna previo al periodo de votación en cada centro. Podrán votar 1.862 personas, de las cuales 153 son mujeres y 1.709 son hombres. En la Ciudad de México, las elecciones son nuestras y tenemos una cita con la democracia. A ustedes que podrán participar, les recordamos que el voto es libre, secreto y directo. En unos momentos más comenzamos el debate.